Muy bien, ahora escriba pez, la P con la E, la P de papá, es como hacer la R, mire, es como esta diaparrita, dale P, P, la E, la P con la E suena a P, esa es la O, fralea en mi permiso, fralea en mi, no le interrumpa, la P con la E, esa es la E mayúscula, ahora con la Z, la Z es la última del abecedario, la Z del zorro, así, así y así, empiece por arriba, por favor, muy bien, excelente.